Música Cuando llega la noche Vuelan las sombras Muere de gana mi corazón Hago en silencio Todas las cosas que están preciosas a mi alrededor Y deja de decir que tienes miedo Y deja de decir que tienes miedo Deja que me olvide de quién soy De que solo soy feliz Para que voy a gastar el tiempo en no sentir Aprovechando que te tengo ahora Quiero amarte a paso lento y vuélvete Deja tu mirada en mí Deja que me quieres como quiero Que yo no estoy del dueño de mi cuerpo Quiero amarte despacito Y a la que está tú conmigo Ay, como si fuera mi sino Quiero amarte despacito Y fundirme en un abrazo Ay, como si fuera mi sino Deja que me olvide de quién soy De que solo soy feliz Para que quiero matar el tiempo en no sentir Aprovechando que te tengo ahora Quiero amarte a paso lento y vuélvete Deja tu mirada en mí Para que quiero matar Y siento que yo no soy el dueño de mi cuerpo Y siento que yo no soy el dueño de mi cuerpo Es inevitable pensar en ti Es inevitable reconocerte Es inevitable poder vivir Y aguantar las ganas de poserte Es inevitable subir al cielo Es inevitable caer sin tregua Es inevitable romper el hiel Y que caiga fuego por mi cabeza Te espero Y si no vienes da igual no Porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos Y echándote de menos Vaya Vaya ¡Ole! ¡Quieto, quieto! Me duele el pensamiento y el corazón De no querer, de como se quiere Me duele el pensamiento y el corazón Me duele por dentro Me duele el pensamiento y el corazón De no quererte, de como se quiere Me duele el pensamiento y el corazón Me duele por dentro Me duele por dentro Ya no me quedan lágrimas Ni lanzas que clavarme Tengo fuego en mi sangre Me quema lenta, lenta Creo que me muero Se fue mi amor Pensando que no la quería Se fue mi amor Pensando que todo es mentira Se fue pensando Que solo la quise un día Se fue mi amor Pensando que no la quería Se fue mi amor Pensando que todo es mentira Se fue llorando La lunaridad y el sol Se fue pensando Pensando que solo la quise Un día Se fue Pensando que no la quería Se fue Pensando que todo es mentira Se fue llorando La lunaridad y el sol Se fue pensando Pensando que solo la quise Un día La humanidad y el sol T금 Sonido Dios Dios anden Dios